Muy buenos días, agradezco con toda la asistencia a la consejera, a la comisionada, a la comisionada, a la comisionada, al comisionado Maestro Alejandro Vélez Manuel, a la secretaria técnica, Eva Vélez Díaz, a la secretaria ejecutiva, Mercedes Tamayo Amaro, y a la coordinadora administrativa, en el cargo de la coordinación administrativa, de la gestión administrativa, la contadora Elena Sanzonís, al titular del órgano de control interno, contador Juan Carlos Rodríguez Rosales, encargado del área de comunicación social, Alberto Reina Pacheco. Y aquí estamos con los nombres, Cristian Montenegro, encargado de sistemas. Gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto de Banqueza de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Verificamos quórum. Sí, comisionado presidente, le informo que están presentes los tres comisionados, la comisionada y el comisionado, por lo tanto hay quórum para llevar a cabo la sesión. En virtud de ello, declaramos instalada la sesión y serán válidos, legales y legítimos los acuerdos que le dían a mano. El siguiente punto es la aprobación del orden del día, la cual incluye un solo punto a tratar, el cual es la presentación y en su caso aprobación de la cuenta pública del IDAI correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Esta es su consideración. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, entonces pues el siguiente punto es los asuntos a tratar, precisamente la presentación y en su caso aprobación de la cuenta pública del IDAI correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016. Muy bien, pues hoy 15 de febrero del año 2016 es una fecha de noticia para analizar, en su caso aprobar la cuenta pública de nuestro instituto correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. Para ello lograría la anuncia de los comisionados, comisionada y comisionada, para que sea la contadora Mercedes Tamayo Amaro, quien nos hable del contenido de este importante documento que habremos de presentar tanto al Congreso del Estado como a la Secretaría de Finanzas y Administración 1 del Ejecutivo. ¿A su consideración? De acuerdo. De acuerdo. Tiene la palabra la contadora Mercedes Tamayo Amaro, Secretaria Ejecutiva del Instituto. Gracias, muy buenos días. Tengan todos ustedes, comisionados, comisionado presidente, de la contadora de Julio. Les quiero presentar a ustedes, atendiendo a los artículos 171 y 172 de nuestra Constitución local, en el cual se menciona que los organismos autónomos rendirán cuentas ante el Congreso del Estado durante el mes de febrero y presentar, por lo tanto, a través de la presentación de su cuenta pública. La cuenta pública 2015 que tienen ahí en sus manos, consta de lo siguiente, tenemos en primera instancia la información contable, la información presupuestal, la información programática y sus anexos. Dentro de la información contable tenemos los mismos… bueno, voy a mencionar los estados financieros que presentamos en los preliminares. Hago la aclaración de que los estados estados financieros que están incluidos en la cuenta pública tienen las mismas cifras que los estados financieros al 31 de diciembre preliminares que se presentaron en fechas anteriores. La información contable es estado de situación financiera, el estado de actividades, el estado de variaciones en la hacienda pública, el estado de cambios en la situación financiera, el informe de pasivos contingentes, que en nuestro caso no tenemos, las notas a los estados financieros que ahí sí vienen más enriquecidas en la cuenta pública, el estado analítico del activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos, el estado de flujo de efectivo. Y en la información presupuestaria tenemos el estado analítico del ingreso que es por rubro y por fuente de financiamiento que en este caso nuestros ingresos provienen de subsidios, transferencias y otros. Y en el estado analítico del ejercicio del presupuesto tenemos las clasificaciones, clasificación administrativa, la clasificación por objeto del gasto, la clasificación económica en la cual viene el importe por gasto corriente y gasto de capital, la clasificación funcional que es finalidad y función, que en este caso se encuentra en gobierno y otros servicios generales y tenemos el endeudamiento neto que en nuestro caso no aplica, los intereses de la deuda, que en nuestro caso también no tenemos endeudamiento y los indicadores de postura fiscal. Dentro de la información programática tenemos el gasto por categoría programática, que es muy similar a la clasificación por finalidad y función. Los programas y proyectos de inversión que en nuestro caso no aplica, no tenemos obra pública ni ningún otro egreso que represente proyectos de inversión. Los indicadores de resultados y anexamos a la cuenta la relación de bienes muebles, la relación, bueno en nuestro caso de bienes inmuebles que no aplica y la relación de cuentas bancarias productivas que también no aplica. Sí me gustaría nada más hacer mención de que las notas a los estados financieros, bueno ahí tenemos los indicadores de resultados, tenemos indicadores estratégicos, ahorita le damos lectura. Primeramente sí me gustaría nada más comentar que dentro de las notas a los estados financieros tenemos, ahí lo pueden ver en su documento, las notas a los estados financieros, está la nota al estado de situación financiera donde presentamos, ahí si lo pueden ver en su página 8, de la 8 en adelante, el saldo que tenemos en bancos de un millón 479.884, hacemos un comparativo de 2014 y 2015, en el 2014 teníamos 968.367 y en 2015 cerramos con 1.479.884. Tenemos derechos a recibir efectivo y equivalente de 539.512 que corresponde a los recursos que se destinarán para hacer frente a las posibles contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social y tenemos un comparativo de los bienes muebles, pasamos a la página 9 donde se presentan ahí dos cuadros, en uno por 2015 y 2014 donde desglosamos el valor en libros, la depreciación acumulada y el valor actual y los porcentajes de depreciación de cada rubro de los activos. Aquí también en la nota número 7, siguiendo las notas a los estados financieros, tenemos en otros activos circulantes los depósitos en garantía del edificio que ocupan actualmente las oficinas del IRAIP por 26.500 pesos y pasamos a la nota de pasivos en su siguiente hoja, tenemos ahí los pasivos que cerramos al 2015, tenemos las retenciones por sueldos, retenciones por servicios profesionales y retenciones por honorarios asimilables que nos da un total de 401 mil 852 pesos y cerramos en 2014 con 338 mil 748 pesos. Aquí como pueden ver está ahí también en las notas a los estados financieros estamos haciendo en algunos rubros que lo permiten el comparativo 2014-2015 y por ahí también tenemos las notas a los estados de variación en la hacienda pública que vienen los movimientos que tuvieron este que tuvo la hacienda que es el patrimonio, no voy a andar mucho en eso, en las notas posteriormente pasamos en su página 11 a las notas del estado de flujo de efectivo y tenemos ahí nuevamente aunque parezca repetido, tenemos nuevamente los saldos de efectivos y los equivalentes y tenemos la conciliación de los ingresos presupuestarios y contables que en nuestro caso son la misma cantidad, 11 millones 783 mil 480 pesos. Tenemos aquí también la conciliación de los egresos presupuestales y contables del 1 de enero al 31 de diciembre. Tenemos un total de egresos presupuestarios por 11 millones, ahí lo pueden ver en su página número 12, 11 millones 243 mil 968 pesos. A esto le restamos los egresos presupuestarios no contables que serían las adquisiciones de activos que tenemos durante el ejercicio 2015 de 132 mil 074 y le sumamos las depreciaciones, las depreciaciones del ejercicio que serían 469 mil 973 y aquí ya obtenemos lo que es el gasto contable de 11 millones 581 mil 868. Esto se hace la aclaración porque como ustedes pueden ver en los estados financieros, los egresos presupuestarios no son lo mismo que los egresos contables para que se aclare esa situación. Y en las notas de gestión administrativa, aquí se abordan aspectos por lo general netamente técnicos, se da una pequeña introducción, se da de la creación del instituto, cuándo se creó, cuáles reformas ha tenido desde el 2003 y tenemos la reforma cuando se entró en operaciones el 1 de junio del 2004 y así sucesivamente la reforma del 2012 y viene dando una historia de la creación del instituto y la actual operación del mismo. En la organización y objeto social nos da aquí una idea de cuál es el objeto del instituto, viene cuáles son sus principales funciones, cuál es la misión, la visión, el régimen jurídico, que somos un organismo autónomo, que tenemos personalidad jurídica, patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. Tenemos por ahí cómo está estructurado con un consejo general, con dos secretarías y hacemos mención de la estructura. Tenemos las bases de preparación de los estados financieros que están realizados con estricto apego a la normativa que emitió la CONAC y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental con todas y cada una de sus reformas que ha tenido. Y viene también que, bueno, los postulados básicos que también vienen en la normativa de la CONAC, la cuenta pública se realizó considerando también los postulados básicos. Las políticas de contabilidad significativas, aquí estamos mencionando que una de las políticas pues fue la valoración de los bienes muebles, que en su momento se dio a conocer con apoyo del órgano interno de control, cómo se hizo la valoración de los activos adquiridos antes de 2012, los del 2013 que se siguió con el proceso que se tenía vigente de su depreciación. Y cuál es el valor, que en nuestro caso es el valor de adquisición y el valor de desecho le dimos un valor de cero y de esa manera estamos considerando los porcentajes que nos marca la normativa para depreciar los activos fijos. Y tenemos aquí también reporte analítico del activo, que es lo que les mencioné, los porcentajes de depreciación, la forma en que se obtienen. Aquí vienen, no, en nuestro caso pues no aplica, pero lo tenemos que mencionar, tanto de fericomisos, mandatos y análogos, si tenemos calificaciones por instituciones crediticias, que en nuestro caso no aplica, aquí en el punto 13 es importante la aportación del órgano interno de control que nos proporcionó las políticas de control interno que se realizaron durante 2015 y nos, en breve, en un informe muy ejecutivo aquí, lo integramos a la nota número 13 de todas las acciones y actividades que se realizaron por el órgano interno de control para la mejora del control interno y considerando siempre un enfoque preventivo y enfocados al logro de resultados. En las medidas de desempeño financiero, las metas y alcance, aquí mencionamos la política que se ha seguido por el instituto del estricto apego a las normativas y la utilización de los recursos de manera eficiente, eficaz, atendiendo a los principios que marca el artículo 134 de nuestra Carta Magna, que menciona que los recursos públicos deberán de manejarse siguiendo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad, lo cual el instituto en todo momento ha seguido ese seguimiento y ese seguimiento puntual de los recursos. Y hablamos de la información por segmentos, en nuestro caso hacemos la aclaración que no tenemos información por segmentos, no tenemos eventos posteriores al cierre del 31 de diciembre y sería, en este sentido sería todas las notas a los estados financieros, que es lo que se enriquece de los estados financieros preliminares. También aquí en la presentación, si ustedes lo permiten, podemos mencionar, ahí lo pueden ver ustedes, también en el informe que tienen los indicadores dentro de la información programática, tenemos el tercer punto y último de esa sección, que es los indicadores de resultados. Tenemos por ahí como primer indicador el de la métrica de la transparencia. Hacemos la aclaración que la métrica de la transparencia es un estudio que se hace cada dos años, por lo que en el 2015 no se realizó, pero que mencionamos ahí los resultados que se obtuvieron de ese estudio y la calificación que se le da a nuestro estado del punto 0.75 por ciento, ahí lo pueden ver ustedes en la gráfica. Ahí lo pueden ver en la presentación en la gráfica. Tenemos los… hago la aclaración, esta información la tenemos gracias al apoyo del órgano interno de control, que se dio a la tarea de recabar de cada una de las áreas los resultados que se obtuvieron dentro de sus programas de trabajo, dentro de sus metas que se tenían en el programa anual de trabajo. Tenemos el segundo indicador de resultados, que es el porcentaje de la población que conoce y ejerce el derecho de acceso a la información. La siguiente, por favor. Que es obtenido y ahorita sí, que fue del resultado obtenido de la encuesta realizada por la institución especializada, que en este caso fue GD Innovaciones y el estudio que se realizó en noviembre del 2015. Ahí, como lo pueden ver en sus gráficas, tenemos un 4 por ciento que sí conoce y ha ejercido el derecho de acceso a la información en el 95, pero tenemos del lado izquierdo la otra gráfica que nos muestra si ha escuchado que… la pregunta es si ha escuchado que cualquier persona tiene derecho a conocer la información del gobierno del estado, ahí lo pueden ver ustedes, los porcentajes de un 69.0%. Me paso al siguiente indicador de resultados, que es el efecto social, aquí el indicador es la tasa de variación anual de las solicitudes de las solicitudes de información, pasamos al siguiente, ahí lo pueden ver en la gráfica, tenemos el cierre a la semana pasada de las solicitudes de información de 3 mil 463 solicitudes, incluyendo las solicitudes ARCO y teníamos una meta de… ahí lo podemos checar, de 3 mil 866, tenemos una tasa de variación de un 4.81%. Pasamos al siguiente indicador y el promedio de nivel de cumplimiento de la información pública de oficio por parte de los sujetos obligados, teníamos una meta en el 2015 del 75% y se obtuvo en el 2015 la real un 70%. Pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente, tenemos el indicador promedio de recursos de revisión con respecto a las solicitudes de información, no, se me hace que es el anterior, Cristian, no viene, bueno, ahí lo pueden ver ustedes en su página 44, la gráfica, sí, ahí tenemos lo que teníamos en 2015 de meta, 3 mil 463 y 96, sí, sí, que tenemos un 2.7% en promedio del indicador, sí, sí, ese. Pasamos a la siguiente, no sé si voy muy rápido, tasa de variación de los servicios públicos de capacitación, servidores públicos capacitados, perdón, 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 me fui de… ahí tenemos la tasa de variación del 21.47%, sí, sí, y el indicador, bueno, al lado derecho, la tasa de variación al lado de las personas capacitadas por el IDAIP, el 23.59%, sí, pasamos al siguiente, tenemos la tasa de variación de publicaciones realizadas por cualquier medio, sí, 2014, tenemos… Por cualquier medio, en cualquier medio. Perdón, en cualquier medio, tienes razón, ahí en la preposición, me equivoqué, sí, pero sí, lo correcto es en cualquier medio. Es 2014 y comparativo con 2015, tenemos en 2014, 1.259, en 2015, tenemos 2.949, que da 134.23%, y tenemos el porcentaje de iniciativas normativas publicadas, que tenemos un indicador de resultados de un 100%, que fueron 5 y se realizaron 5 programadas. Y pasamos al indicador de porcentaje de cumplimiento de etapas del programa de gobierno abierto, también tenemos un porcentaje de resultados de un 100%. Pasamos a la siguiente, Cristian. Tenemos el porcentaje de cursos impartidos a servidores públicos, 70 y 63, tenemos obtenido el 90%. Pasamos al siguiente, el indicador de porcentaje de pláticas y cursos impartidos a estudiantes y sociedad civil, tenemos un porcentaje del 90.91%. Pasamos al siguiente, que es el indicador para resultados del porcentaje de jornadas municipales foráneas, y tenemos un 233.33%. Tenemos el porcentaje de implementación del sistema de datos personales, tenemos un 100% de resultados obtenidos. Y por último, dentro de la cuenta pública, como lo mencioné en un inicio, tenemos los anexos que son la lista detallada de los bienes muebles que constituyen el patrimonio del IDAIP. Ahí lo pueden ver ustedes en sus anexos. Y tenemos otros, bueno, que en nuestro caso no aplica, la relación de cuentas bancarias productivas. Y sería todo el contenido de mi parte, el contenido de la cuenta pública. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. No sé si hay algún comentario o duda, con todo gusto. Son tres aspectos que me gustaría comentar y que los pudiéramos de alguna forma revisar. En el tema de las montas a la situación financiera, cuando hablamos de la cantidad que tiene el instituto, que son 539.512, para, dice aquí, posibles contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social. Se señala que, dado que, el personal que labora en este instituto no está afiliado a ninguna institución de seguridad social. Esto es en la página 8. Y en la página 13, en el punto número 2, que habla del panorama económico y financiero, al final de ese párrafo decimos que, debido a que nuestros trabajadores no están afiliados, o no tenemos seguridad social, debido a que está en proceso administrativo de afiliación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, aún se encuentre, que éste se encuentre en trámite. Entonces, mi pregunta es, si en este, en cuenta pública, reflejamos el trámite ante el Issste, o si es posible que ya incorporemos el otro trámite, que también se está haciendo, ante el Seguro Social. No sé, esa es la primera cuestión que me gustaría plantear, porque finalmente ya estamos en el trámite ante el Issste. Y no sé si vamos también con el trámite ante el Issste. No lo sé. Entonces, si sería cuestión de revisar cómo queda la presentación de la cuenta pública ante los trámites que estamos haciendo en el tema de seguridad social. Esa es la primera parte. La segunda parte que tiene que ver con los indicadores es en el primer indicador que se nos presenta, que es en el de la métrica de la transparencia, también me gustaría comentar si es necesario que solamente hagamos referencia a un indicador, que es el de la métrica, que viene del año 2014, cuando en el 2015 hay dos indicadores que están publicados a nivel nacional que son elaborados o evaluados o analizados por organizaciones de la sociedad civil. Entonces, igual, no sé si para actualizarnos podríamos hacer referencia a alguno de esos indicadores. es también la cuestión de mi inquietud. Y la última, ¿cuáles son esos dos indicadores? El del Idaín y el de artículo 19 y fundado. ¿Ya salió? Ya salió. O por lo menos uno. El del Idaín acaba de ser publicado hace unos días y el del 2015. Es el instituto, es el índice, el índice de evaluación de los órganos ganantes del Idaín. Por ahí está. Nada más es como una... Ese lo generó fundar. Fundar. Pero se refiere a la ley, ¿no? Se refiere a la evaluación de las leyes. Y al orden a los ganantes. Pero bueno, yo pregunto. O sea, es nada más como un inquietud. No digo que... nada más como un inquietud. Y el último que tiene que ver también con el tema de los indicadores es en el relativo a la tasa de variación de publicaciones realizadas en cualquier medio. A mí sí me gustaría que estableciéramos una acotación o una diferencia en este indicador entre las publicaciones que promueven, elabora y envía el instituto. Que esa es una parte. Y la otra que creo que aquí está plasmada y que en mi opinión no debería de estar considerado es el número de impactos que se generan en los medios de comunicación en las encuestas. Porque entonces esta información que nosotros planteamos no es la real en cuanto a que nosotros somos los que promovemos la elaboración de la información y la enviamos para su publicación. en el caso en el caso de la campaña es una actividad diferente a la realizada por la institución. Nosotros contratamos espacios para que se publicite y se difunda. Nosotros no elaboramos todos los días una publicación para que vaya a informarse, difundirse, promoverse el derecho de acceso a mi información y la protección de los datos personales. Entonces, yo sí le suplicaría o que me lo aclare el Contralor, si estas 2.400 publicaciones son solamente realizadas por el Instituto o si también ahí va incluida todo el tema de los impactos que se hicieron en los medios. porque aquí tengo en mis manos y sí efectivamente hay una cantidad importantísima generada en las dos campañas de decisión. Tanto la que se hizo en marzo en protección de datos personales como la que se hizo en diciembre para el derecho de acceso a la información que son más de 1.000 son 1.700 entre más o 1.800 entre las dos. Entonces, esto varía en la tasa. Entonces, sí es importante que establezcamos con claridad estos indicadores porque si no de alguna forma estos números están sesgados a la realidad que vive el Instituto. Entonces, a mí sí me gustaría que por lo menos eso quede perfectamente claro en el indicador porque si no, entonces, esta tasa tiene que variar o se tiene que cambiar o el indicador se tiene que cambiar. Pues cambiémoslo o cambiémos los números. Entonces, esas son las tres cosas. El contador tiene la palabra para hacer las aclaraciones permanentes. Yo, nada más, antes de eso, el primer indicador, el indicador de la métrica de transparencia, este pretende medir, es un indicador de fin, se habla de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia mediante el aumento de la credibilidad de la confianza de la transparencia de la función pública para que la ciudad participe en el mejoramiento de la gestión pública de vigilancia de la clase política y de la mejora de la calidad de vida. El asunto es este indicador que se seleccionó fue el de la métrica de la transparencia en su momento y no hemos hecho el cambio o no hemos no hemos hecho la revisión del fin o de algún indicador de fin que pudiera haber algunos como por ejemplo del Instituto Mexicano para la Competitividad del Índico para medir el desarrollo político democrático de cada Estado dentro de su índice general tiene un conjunto de variables que se llama desarrollo político democrático no hemos hecho todavía la transposición o la interpolación o traer esa variable para estudiarla aquí para tenerla aquí en observación como indicador nuestro que sería un indicador de Estado de Derecho y de Democracia en qué medida está evolucionando el desarrollo político y la democracia en el Estado no tenemos ese indicador creo entender que el indicador de EIDAIN se refiere a lo de las leyes que es un indicador donde si mal no recuerdo pusieron en la media tabla la ley de Durán si bien en la métrica de la transparencia la ley la ley estatal de transparencia está en el tercer lugar en ese indicador que realizó fundar el año pasado la ley se va como hasta el catorceavo lugar 15 o al 15 sí actualmente estamos en el cuarto lugar según el índice nacional el índice nacional ¿de qué? aquí se los pongo está en la página que dice nacional que es la página que nos da que es de Durango se encuentra ese es el de los órganos grandes ¿es el año pasado o es el de...? es de este año es de 2015 perdón 2015 el año 2015 quedamos en cuarto lugar ah ok ese es el del INNOGDAI INNOGDAI el índice nacional no logramos sí exacto ese es uno y está el del que yo decía el del IDAIN es que son dos pudiéramos yo creo que ahorita pudiéramos fácilmente trasladar esos índices a a nuestra medición no pero pero a ver ese es pero fíjate es que no ese es el 63.3% ranking 4 ¿de qué? de los general todos los todos los ponemos en otro el del quinto el décimo el sexto el catorce y así nos vamos ok está bien por eso podría ser es un indicador positivo sinceramente yo estuve pendiente de que saliera este índice y no lo veía no lo veía si salió salió ya no lo han anunciado con otros años con bombo y platillo pues es algo que beneficia la visión general del instituto podría interpolarse es el mismo cuarto lugar que tuvimos en el 2000 2014 o 2014 2014 no 2013 entonces este y en cuanto a las leyes sí recuerdo que fundar sí estamos en el 15 es que es la ley no se ha reformado por la parte hay algunos aspectos que señala fundar pero pues aquí tiene la palabra el titular del organismo de control que nos ha estado ayudando en esa parte antes de entrar nada para que él termine el tema de la seguridad social que si que hay que es lo más conveniente pues incorporar en el cuerpo de la cuenta pública pues lo más conveniente dejar que el trámite continúe a través del inste o del inste o enunciar que estamos en proceso igual con el seguro social no sé aquí que es lo conducente si me lo permite bueno en cuanto al trámite del inste que se ha mencionado desde no sé tenemos desde enero del 2007 se hizo una solicitud al inste entonces tenemos para efectos de de cumplir con los postulados básicos que nos menciona la normativa de la CONAC hay un devengo contable pudiera ser que aplicara en este sentido ¿por qué? porque para considerar el este dentro de la contabilidad o dentro del cuerpo de la cuenta pública tendríamos que tener un documento oficial el cual este amparara que está en proceso o hay o hay la obligación o está ya la intención del instituto este de de incorporarse a a esa institución de seguridad social en este caso tengo entendido bueno aquí la secretaría ejecutiva no no cuenta con ningún documento oficial o llámese solicitud de incorporación ante el IMSS ¿por qué? porque se están analizando los documentos que amparan la personalidad jurídica del instituto duranguense de acceso a la información pública de protección de datos personales en ese proceso está pero no tenemos todavía la solicitud firmada por el representante legal donde entregamos todos y cada uno de los documentos que nos indicó el IMSS o sea no hay ese documento oficial que ampare que ya está en proceso ese trámite por esa razón considero que no estaríamos en posibilidades de mencionarlo más sin embargo si le digo las notas nosotros podemos poner y ampliarlas este con la información que que deseamos que se desee emitir pero esa sería mi opinión en cuanto a ese punto licenciado pues efectivamente todavía no formalizamos el trámite aunque ya entramos en pláticas ya hicimos algunos compromisos verbales con con la administración del IMSS pero todavía no hacemos los trámites formales puede ser correr juntos y pasarnos en lo que ya tenemos formal que es lo del list y la parte de los indicadores nada más no sé si yo recuerdo que hemos comentado esto contador de cómo actualizar el indicador de fin y hablamos de lo que este es el que plasmamos en nuestra en nuestra mire del año pasado como indicador pero no sé si pudiéramos hablarlo como como se hizo acá un indicador que no estaba considerado y lo hicimos agregar estos dos que comenta la comisión el IDAIN y el INTOGAI para el índice nacional de órgano garante los podemos agregar aquí el índice nacional de órgano garante si cuenta con una edición anterior que es la de 2014 no creo que nos toma mucho tiempo hacer la edición si si es la modificación por supuesto sustituirlos no agregarlos y agrega el INTOGAI dejamos este y metemos el INTOGAI y el INDAIN y el IDAIN y la IDAIN otros tres si otros dos dos para que se se pongan dos de aquí ok claro si lo modificamos y respecto a los impactos de difusión este si respecto a ese indicador fue que también se formuló a principios del año pasado para medir el componente de cómo medir pues la difusión y la promoción de los derechos privados por el IDAIN se hubiera indicado un aumento cómo medir ese 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 componente en su momento se definió ese indicador que fue el número de publicaciones realizadas en el año entre el número de publicaciones realizadas en el año anterior una tasa de variación para saber cómo 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 mejoramos en el año efectivamente se están plasmando todas las como he sentido todos los impactos este en en cualquier medio este este dato me hicieron favor de suministrarme las cantidades el área de comunicarse social y el área de promoción entonces incluye este impactos en de la campaña impactos en redes sociales etcétera pero por supuesto como todos indicadores son susceptibles a mejorarlos a modificarlos para que nos muestren nos indiquen información relevante para tomar decisiones y que 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 así se 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 haga aunque se mejoren sus indicadores justamente en esta en este periodo de tiempo pues estamos trabajando en ellos para el sindicado 2006 entonces pues es es correcto hacerlo y retomarlo la forma de medir de nuestras actuaciones ¿Sería eso? Los dos aspectos. Uno, la tasa de variación anual de las publicaciones realizadas en cualquier medio que es el resultado de las campañas, por un lado, y por el otro lado, la otra variación tendría que ser el número de impactos generados por la propia institución y que obviamente se fueron o están publicados en los medios electrónicos nuestros. O en los medios electrónicos, perdón, en los medios formales de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque sí nos da de manera específica, como usted lo acaba de decir muy bien, datos específicos y relevantes para construir lo de este año y tomar decisiones en cuanto a qué. Y no lo hablo solamente de esta área, de todas las áreas en dónde, cuáles son las áreas que debemos fortalecer con nuestra actividad y en el plan anual de trabajo para obviamente que se refleje en los resultados de las actuaciones y el plan anual de trabajo que tenemos. Y obviamente esto va en concordancia con los objetivos específicos y estratégicos del instituto. Entonces, yo sí suplicaría si están de acuerdo que aquí se planee esos dos aspectos, porque si no, entonces esta información sí está sesgada, porque no tenemos claridad qué sí es lo que genera el instituto y qué es lo que se genera en los medios de comunicación. Uno, promovidos por nosotros a través de una campaña o inclusive notas periodísticas que ni siquiera salen de aquí, pero que sí están promovidas o publicadas en los medios de comunicación. Y estoy hablando de todos, porque siento que nos falta monitorear lo que es una parte fundamental que son los medios electrónicos y que no están muchas veces o no alcanzamos a ubicarlos y no están plasmados aquí. Pero tendríamos que buscar un mecanismo para eso, que eso seguramente se verá cuando fortalezcamos los indicadores y la construcción del plan anual de trabajo o la terminación. Entonces, si me lo digo, si estarían de acuerdo con mi propuesta, que se refleje en este indicador los dos aspectos, tanto la promoción del propio instituto y la generada en los medios a través de las campañas, que es lo que tenemos ahorita acceso. Sí, este indicador se construye sobre datos consistentes, quiero entender, estos dos mil 949… Sí, está respaldado con los informes de las áreas que se han vuelto a entregarnos, tanto con la campaña como con algunas publicaciones que se han hecho. Sí, es el respaldo que tenemos de ese número, los informes de justamente las áreas que generaron difusión y promoción de los derechos. Yo diría que sería materia de revisar el indicador para el 2016 y ver esa consistencia y este indicador que ya está, digamos, ya está construido, ya están los datos, ya están sumados o… No, pero es, perdón, discúlpeme, presidente, pero es que es muy fácil separar, si lo acabo de hacer yo, aquí tengo los datos de las campañas, dos mil, mil 380 en la campaña de noviembre, impactos contabilizados y 736 de la de datos personales, que nos da un total de dos mil 116, que son las dos campañas, contra y restar a los dos mil 949. Y ya tenemos ya una cuestión más precisa y puntual de esto. La cifra se integra con esa misma cantidad más los otros impactos, ¿verdad? Así es, es como se integra la cifra de dos mil 1141, una cifra que menciona la… Aquí está. Más otras, otras, otra contabilización o otro cómputo, ¿no? Sí, más las publicaciones en redes sociales, si no me recuerdo, más boletines en páginas y en medios impresos y creo que sería así, como se integra esta suma. Así es. Necesitaríamos afinar a lo mejor después el medio de verificación y algunas cuestiones, porque también las visitas a la página u otros, la lectura de algunas secciones de nuestra página web, como por ejemplo también la lista de algunos videos, o sea, de algún material audiovisual que se suba a la página. Todo eso también, posteriormente habría que darle una revisada para que en lo sucesivo la integración de esta cifra sea… Pues no, sí que preguntas para que la acción. Yo creo que esta cifra ya es derivada del análisis de los reportes actuales o trimestrales, de los reportes que se vieron generando en las organizaciones. Sí, esta cifra al final fue la del reporte final de diciembre, que había acumulado todo el año. Y también aportaron a esta cifra reportes tanto del área de promoción y difusión, promoción y vinculación como del área de comunicación social. Yo diría que para los siguientes ejercicios veamos cómo integrar esta cifra y cómo medir esta parte. Puede haber una cuestión de medición que nos suscite este tipo de dudas, dudas válidas, pero la podíamos ir precisando y en las próximas mediciones, programación y medición de este indicador, tener claro que nos vamos a integrar el asunto. A ver, si me lo permite, presidente. Sí, yo con todo el respeto sí pido por favor que por lo menos se desagreguen las cifras aquí. Si no quieren cambiar esta gráfica, que creo que no le causa ningún problema, ni técnico, ni de mayor esfuerzo, cambiar dos gráficas, nada más para que se precise esto. O sea, los 2.949 impactos que se generaron, nada más dividirlos en dos gráficas. Uno, el de las campañas y otro, lo que se promueve desde el instituto. Eso es todo lo que yo no quiero que movamos el indicador, simplemente que se vea aquí gráficamente cómo está dividido este tema, porque si es importante. No, no hay ningún problema. Si es lo que ustedes indican, desagregar cómo está integrada la cifra. Y separar a lo mejor lo que es la campaña y hacer otro indicador para el resto de los impactos. Casi seguro. Ok. ¿Sería cuánto? ¿Algún otro comentario? Entonces, pasamos al tema de… Hechas estas correcciones, estas adiciones, precisiones al documento, la pregunta es si ya es la hora de votar, si se aprueba esta cuenta pública del año 2015. De acuerdo. En el mismo sentido. De acuerdo. Muy bien, entonces se aprueba por unanimidad. Hay que hacer las correcciones correspondientes, tanto que tenemos a la organización del control como a la contadora Juliana César, que se encarguen de hacer las correcciones que se ponen. Un ratito más, ya las tendrán ustedes. Muy bien. Muy bien, entonces se aprueba por unanimidad la cuenta pública del IDAC 2015. Pues, no queda sino la clausura de la… Así es, continúa la clausura de la sesión una vez que se ha agotado el único punto propuesto para la misma. Siendo las 11 de la mañana con 34 minutos del 15 de febrero del año 2016, se declara clausurada esta cuarta sesión extraordinaria del Consejo General de IRAI, agradeciendo las puntuales y valiosas aportaciones para el desarrollo de esta sesión y para que haya sido aprobado este importante documento que tiene como destino, que es la rendición de cuentas ante el Congreso del Estado, ante la representación popular y ante la Secretaría de Finanzas de la Administración del Estado. Muchas gracias. Se declaran valios y negarios los acordos que en esta sesión se acuerdan. Muchas gracias.